Hola a todos y bienvenidos a Técnicas de Pescas y Más. Mi gente, para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Palmero, pero mayormente me conocen en las redes sociales como Ricky Palmero. Este videíto va a ser un videíto corto para enseñarles cómo yo uso el Lady Fish para carnada, el Lady Fish, el banano. Este pescado tiene muchos nombres dependiendo la zona donde ustedes vivan, el país, etc. A ver si le pongo una fotito por aquí o van a ver el video próximo ahora que es súper corto y súper fácil. La idea de este video es que enseñarles a algunas personas que sí lo pueden usar para carnada y lo bueno que es. Muchísimas personas no saben que se puede usar y me han visto usando y me han dicho, eso se sirve para carnada, se puede usar. Pues sí, esta especie es una especie no regulada, lo que significa que sí la podemos usar para carnada y es muy, muy buena. En el videíto ahora les voy a enseñar cómo yo la corto y cómo la uso. Esta especie la usamos para pescar aquí en el Golfo. Sacamos tremendas cubretas, los Mangros Snapper, el pargo de Manglaro. Estoy buscando los nombres de diferentes países. Sacamos la Viajaiba que es el Lane Snapper. Sacamos muchísimas especies usando esta carnada. Para la próxima que cojan uno, yo les recomiendo que hagan lo que lo voy a hacer próximamente en el video porque lo pueden ver o lo pueden usar más grande si están buscando especies más grandes, el pedazo de carnada. Pero es extremadamente bueno. Algo más que muchos no saben. Cuando nosotros vamos a pescar la Chocolosky, esta es la carnada que más deseamos usar. Buscamos mucho el Lady Fish para pescar los Red Fish, las Corbinas y los Black Drums y todas esas especies que buscamos que comen pescado. Pues nada, vamos a ver el videito. Ok mi gente, algo bueno que pueden hacer cuando vengan a pescar aquí, de vez en cuando se tira este pescadito. Estos que nosotros le decimos Lady Fish en inglés y se llaman en español, le dicen banano y tienen otros nombres. Esta carnadita es de pescadito, es bien, bien bueno para carnada. Vean cómo lo van a preparar. Es simplemente van a sacar el fileto. Vamos a ir para atrás aquí. Tengo una carnada suave. Pero bien buena. ¿Verdad? Tengo un filete. Vamos lo mismo por el otro lado. Que tenga un cuchillo con buen filo es mucho mejor. Este no tiene mucho filo. Pero ahí va, ahí va. Ok. Pues próximamente lo cogemos por aquí. Mira, se había comido un camarón de nosotros. Darte respeto. Pero bueno. Vamos a quitar las escamitas. La parte de la barriga se la quito. No toda, pero un pedazo. Y picamos nuestros pedacitos para carnada. Así más o menos, más que suficiente. La barriga se la quitan. Pues si cada otro ladyfish cogenlo. Que no sale tanta carnada como parece. Este está bueno. Este está bueno. Dale, dale. ¿Qué cosa hay? Bien. Un parquito. Mira lo que cogimos aquí. En el Golfo. ¿Quién es el Golfo? Un parquito. Un parco normal. El parco criollo. Las armas que le dicen en Puerto Rico. Sé que son. Esta tiene que medir 18 pulgadas para poder no las quedar. Y aquí tenemos nuestra ladyfish. Este lo voy a hacer largo. Vamos a pascar con la ladyfish. A ver que sale. Mi gente, espero que les haya gustado el video. Por favor, si les gustó. Si les fue entretenido. Si tuve algo de información. Por favor, ponganme una manito para arriba. Denle un me gusta que es completamente gratis. Y suscríbase si les está gustando lo que estamos haciendo en este canal. Pues nada. No los tiro más. Nos vemos en la próxima. Gracias.